Hola, soy Johnny López, quiropráctico. Lo que hago es higiene de columna. Básicamente la quiroprasia se hace tanto para tratar lesiones como para prevenirlas. Todos deberíamos hacer una sesión cada tanto, sin importar la edad de la persona, para cuidar nuestra salud postural. Hola, mi nombre es Romina Aguiar, yo soy kinesióloga deportiva. Mi trabajo básicamente es prevenir y rehabilitar lesiones. Hago masajes descontracturantes, masajes deportivos, vendaje en ovos musculares. Bueno, nuestra consultoría está en Colonia del Sacramento, en calle Manuela Valleja. Nosotros atendemos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, sábados hasta las 13 horas, con previa reserva de turnos. Pueden reservar al número 099-009-333. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, como quiropraxia y kinesiología. Gracias. Gracias. Gracias.